Muy buenos días, el día de hoy nos encontramos con el licenciado Boris Otez, quien es el director del Servicio Departamental de Deportes. Hoy se hizo la entrega de lo que es los suplementos, los deportivos, el reconocimiento además a los deportistas, a los atletas orureños que lograron representarnos a nivel internacional, como Bolivia, sacando medallas. Director, ¿cómo está? Buenas tardes, estamos en vivo para mí. Bueno, buenas tardes, gracias siempre por la cobertura que nos brindan para informar a la población orureña respecto al trabajo que se está cumpliendo por parte de la gobernación del Departamento de Oruro a través del Servicio Departamental de Deportes, motivando a nuestros atletas, entregando este reconocimiento a los tres atletas orureños que han participado en los Juegos Bolivarianos en Colombia y principalmente destacando a Oruro en los primeros lugares con la medalla de plata, medalla de oro que es importante este trabajo que están cumpliendo nuestros atletas y hoy nuestra primera autoridad ha entregado unas medallas de reconocimiento, el certificado y también indumentaria deportiva para los 20 atletas del programa de alto rendimiento el cual cubre la gobernación de Oruro con su indumentaria, camisetas, chaquetas, ropa de trabajo también nos hablamos de las zapatillas deportivas, alimentación, medicamentos todo esto bajo el programa de alto rendimiento ¿Cuánto invierte en atletismo lo que es el CDD? Bueno, en el programa, en el atletismo, en lo que se le está dotando el día de hoy estamos invirtiendo más de 42.000 bolivianos por deportista estamos hablando de 2.650 bolivianos que se estaría entregando en indumentaria y en medicamentos ¿Cada cuánto se les hace esta entrega? ¿Cada cuánto se les hace esta entrega? Esta entrega se les hace anual, cada gestión se les va entregando pero muy aparte de ello también se garantiza lo que es los pasajes de transporte terrestre, aéreo en sus diferentes competencias que ellos tienen a nivel nacional como también en competencias internacionales todo ha cubierto el programa de alto rendimiento de acuerdo al evento que ellos van a tener se les garantiza todos sus recursos económicos para su sobrealimentación, para su estadía y su alimentación Más de 30.000 bolivianos, nos decía la profesora Nelly Sí, 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 más de 30.000 bolivianos a veces se requiere de acuerdo, como les decía, dónde va a ser el lugar del evento qué requisitos van a tener, cuántos días van a ser de hospedaje y de acuerdo a eso se hace un cálculo el cual se va a requerir ¿El programa de alto rendimiento realmente en qué se basa? No sé, es solamente los viajes, los veáticos, antes, en la preparación está presente ¿Cómo es el proyecto? El programa de alto rendimiento acoge a los atletas urbeños principalmente en lo que es la cobertura uno empezando desde sus indumentarias se les da toda la indumentaria deportiva desde su chaqueta, su colera de competencia, una parca también sus zapatillas deportivas se les da sobrealimentación, se les da medicamentos, insumos todo esto ocurre durante la gestión y también lo que son los recursos económicos en lo que cubre sus pasajes para que ellos puedan participar en diferentes torneos nacionales como también internacionales de acuerdo al evento que ellos se van presentando se garantiza sus pasajes para que ellos estén presentes en todos los eventos a nivel nacional ¿El tema del entrenamiento, la pista atlética? El entrenamiento, de igual manera también durante la semana ellos se van preparando está garantizado la pista atlética de lunes a viernes ellos se van preparando de acuerdo a un cronograma de horario que tiene la profesora Anemia Coca ¿Con cuánto tiempo de anticipación tiene que venir un atleta para decir voy a viajar, voy a estar o ya anualmente se les entrega este cronograma? ¿Cómo es? Bueno, el cronograma ellos ya lo tienen anual pero para iniciar el proceso de recursos económicos por lo menos con dos semanas a tres semanas de anticipación para prever los recursos económicos para que ellos puedan viajar en primera instancia o en último de los casos se hace la reposición de los gastos que ellos tendrían ¿En el tema anual tiene que estar obligatoriamente el tema de que van a competir o se puede poner, digamos, dos semanas antes he clasificado, recién lo sé ¿Cómo es esto, director? No, normalmente ellos ya tienen un cronograma anual que lo van a realizar la Federación Nacional saca sus competencias a nivel nacional en qué fechas van a realizar las diferentes competencias tanto nacionales en caso de clasificar a un competencia internacional también ya están las fechas programadas y es por eso que se tiene un control bastante seguro a lo que van a significar las diferentes competencias Imagina que esto también debe ser un resguardo para ustedes para prever anualmente cuánto de inversión va a ser Sí, sí, nosotros nos basamos siempre a todas las asociaciones en Oruro a principios de año siempre se les va pidiendo su cronograma anual de trabajo en qué fechas va a haber competencias departamentales en qué fechas va a haber competencias nacionales para que de alguna u otra manera también se garantice recursos para las diferentes asociaciones Ahora, en el tema de futsal ¿Hay esa organización anual? ¿Se les da el cronograma? ¿O no? ¿Están reconocidos? ¿No están reconocidos? Lo que compete en la disciplina de futsal están reconocidos tienen toda la documentación correspondiente El único documento que les falta a ellos es posesionar a su nueva directiva Ellos cuentan con las personas jurídicas son legalmente reconocidos por el Servicio Departamental de Deportes pero ellos todavía no cuentan con un directorio actual ¿Cuál es el municipal? El municipal El departamental en sí porque ellos, municipal, nosotros no reconocemos Ellos tienen que conformar con unos dos municipios más para convertirse en una departamental A esa departamental aún les está todavía Si bien hay unos dirigentes que están a la cabeza pero tienen que convocar a una elección y esa elección presentarán su documentación donde son legalmente electos y nosotros posteriormente haremos la verificación para la posesión de ese nuevo directorio y con lo cual estarán culminando toda su documentación ¿Ha pasado ya el tiempo de esta departamental? ¿El Servicio Departamental de Deportes puede intervenir o lo deja a disposición de cada asociación? Es depende de cada asociación Nosotros no podemos intervenir en ninguna de las disciplinas Ellos tienen que ser tienen que organizarse sus nuevos directorios sus elecciones y presentarnos de lo que significa la contemplación de su nueva estructura Sin embargo, eso también perjudica al hecho de que tal vez no haya el apoyo a las asociaciones En este caso, Oruro, por ejemplo ha viajado a Chuquisaca ha viajado a Santa Cruz a Tarija ahora está viviendo un torneo nacional y no tiene, digamos los chicos no tienen deportivos que se los pueda brindar el Servicio Departamental de Deportes Es una parte de lo que lastimosamente también no se puede brindar el apoyo a las diferentes asociaciones cuando no están legalmente constituidas Por eso es que nosotros les pedimos a sus dirigentes hagamos gestiones trabajemos en bien de los deportistas porque los recursos económicos que brinda el Estado que brinda el Servicio Departamental de Deportes tiene que ser sustentado a un directorio legalmente constituido Es decir, usted me está diciendo que es prácticamente culpa de ellos Yo lo digo, director porque en realidad yo iba reclamando en mis consultas en vivo por qué el Servicio Departamental no se pronuncia por qué Oruro tiene que presentarse de esta manera y por qué la asociación municipal tiene que hacer tantos gastos Yo viajaba a Tarija la anterior semana y veía como o bueno, por lo menos lo que me decía ya la directora del Servicio Departamental de Deportes era que ella se estaba cubriendo por lo menos el 85-90% de lo que era la estadía la comida de los que han ido allá a las diferentes delegaciones y mi queja personalmente como periodista era por qué Oruro no puede hacer eso y por qué Oruro no puede apoyar En este caso, usted me está diciendo que los culpables netamente son quienes están al mando que están como dirigentes en la asociación departamental Lastimosamente en Oruro no contamos con algunas asociaciones legalmente constituidas tenemos 35 disciplinas en Oruro el cual nosotros también reconocemos pero de las 35 solo 7 a 8 son legalmente constituidas miren, no es ni la mitad de las asociaciones que tienen la documentación al orden empezando desde su personalidad jurídica la posesión de su directorio la carta que le avala como nuevo directorio de qué gestión a qué gestión y estos son documentos que impiden para que nosotros podamos hacer el destino de cualquier recurso económico si bien la Contraloría a nosotros nos fiscaliza los montos económicos para distribuir a cualquier asociación disciplina deportiva lo hacemos todo trámite en base a documentación cuando falta alguna documentación prácticamente a nosotros también nos devotan desde recursos económicos para que podamos apoyar a las diferentes disciplinas y es por eso que nosotros estamos encaminando un trabajo coordinado con las asociaciones con sus presidentes para sacar lo que es la personalidad jurídica que a muchas disciplinas les falta y de esta manera hacer un apoyo no tanto a los dirigentes nosotros queremos apoyar a los deportistas e inclusive hemos firmado algunos acuerdos con algunas disciplinas deportivas en el caso de que se comprometan a hacer su documentación se les ha dado un plazo de dos meses a tres meses para que ellos puedan por lo menos iniciar los trámites de su documentación y hasta eso nosotros podamos apoyar a los diferentes atletas para su participación unos cuantos cumplieron otros cuantos no cumplieron y lastimosamente el perjudicado es el deportista Director, nosotros entendemos que tal vez ahorita no tiene la lista tal vez más adelante podría brindarnos la lista de las asociaciones que están con los requisitos y los que no porque bueno, entendemos de que esto perjudica netamente al deportista si digamos atletismo no se hubiera movido tampoco hubiera podido ser posible el apoyo entendemos de que esto pues en realidad porque documento que falta le pueden iniciar un proceso el día de mañana Sí, sí, evidentemente es claramente como usted lo ha manifestado recursos que son mal utilizados por algún trámite que se viera directamente viene un proceso al Director del Servicio Departamental de Deportes y es por eso que nosotros somos bastante rigurosos en recautelar los recursos económicos que es del Estado el cual se destina al deporte ¿Por qué el Servicio Departamental de Deportes no puede incentivar o puede presionar a que se puedan realizar lo que son los directorios? Teniendo en cuenta que como usted decía no es ni la mitad de las disciplinas que han podido cumplir los requisitos ¿no hay alguna sanción? Tomando en cuenta que son los deportistas netamente los afectados Bueno, nosotros hemos intentado de alguna u otra manera convocando a sus dirigentes para tener reuniones explicarles cómo se hacen los trámites inclusive les hemos ofrecido un asesoramiento jurídico para que ellos puedan hacer todos los trámites correspondientes para sacar una presión jurídica pero lastimosamente muchos de ellos también son de huyentes y algunos que no cumplen porque algunas de las disciplinas no existen en otros municipios esa es la mayor falencia también por ejemplo en el caso de Ajedrez si bien lo tenemos aquí constituido en el municipio de Oruro pero en otros municipios no hay esta disciplina Karate también tiene el mismo problema que en otros municipios no practican estos deportes y se les hace complicado el tema de conseguir que otros municipios cuenten con una disciplina legalmente constituida y conformar una departamental Estamos hablando de dos digamos serían diez disciplinas digamos que podrían estar encaminadas y las demás ¿no hay algún tipo de presión licenciado? porque bueno estamos en 2022 es su año es el año donde usted tiene que demostrar el trabajo que se realiza en el servicio departamental de deportes y los atletas a través de los medios de comunicación también se van quejando nosotros como medios vamos viendo que falta muchísimo por trabajar para ellos Sí, tenemos que trabajar justamente con ese objetivo de que todas las disciplinas estén legalmente constituidas estamos nosotros ya trabajando en lo que va a significar la ley del deporte a nivel departamental y esto nos va a ayudar a todos para que podamos apoyar y ayudar a estas disciplinas que no cuentan con esta facilidad de conformar una departamental Entonces la ley del deporte está encaminada Estamos trabajando en eso ¿Cuánto tiempo tardará? No quisiera hablar de tiempos pero nosotros ya estamos encaminados en eso para hacerlo lo más antes posible y poder tener una ley departamental de deporte Muchísimas gracias por sus palabras Volviendo a este tema del futsal ¿La asociación municipal va a pagar algún costo? ¿Es gratuito? ¿Cómo se está manejando aquello? Normalmente con todo lo que significa campos deportivos tiene un canon de alquiler solamente se les da gratuitamente cuando son selecciones orudeñas como lo hemos ido haciendo este tiempo cuando hay representación a nivel nacional nosotros les damos gratuitamente los escenarios deportivos cuando son torneos ya sea departamentales o nacionales de los recaudados cuando ingresas de cursos económicos cuando hay venta de entradas el CDD no tiene nada que ingresar en lo que significa el manejo económico nosotros solamente les cedemos el escenario deportivo y una vez culminado este evento de la recaudación del total que ellos han vendido y que son recursos económicos que va para la asociación que ha organizado solamente el 10% se queda para el servicio departamental de deportes el 90% se va para el club o la asociación que ha organizado el campeonato ¿Esto se hace con una rendición de cuentas? Sí, 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 evidentemente se hace, hay las ventas de las entradas que ellos también realizan hay impuestos internos entonces ahí se puede ver cuánta es la cantidad de entradas que ellos que han vendido y el 10% se hace el depósito a la cuenta de la gobernación del servicio departamental de deportes Muchísimas gracias por su tiempo Gracias a usted Las palabras entonces del director del servicio departamental de deportes Boris Sotés que hoy nos estaba aclarando algunas dudas y bueno, nosotros nos despedimos entonces agradeciendo a cada empresa que nos va auspiciando Misakwood, Discoop, Spa Órtica Medical, Golden Niles a lo que es el Club Deportivo Zanca a lo que es el Consultorio de Estética de Tarpateño Edrei y Hat FC Más adelante con más información Un besito, bye bye